Ay, cómo me duele estar despierto Y cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Me lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudar A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Allí Ayer el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero Pero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí eres dar Al taller del maestro ¡Ay, cómo me duele estar despierto! Al taller del maestro vengo ¡Ay, cómo me duele estar despierto! Bloos Al taller del maestro Más que noquiera Y siempre Tal vez Unlevar Citan Perfecto Para abrir Tarde May Cuatro Sit Gracias por ver el video.